¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Atlas recibe a los tigres. Crack, si no te quieres perder este gran partido, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de tigres vencerá al Atlas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas a estos dos equipos. Amigos, quédense hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que youtube los notifique y no se pierdan de ninguno de nuestros videos, y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que te quedes hasta el final que me regales un minuto de tu tiempo y también que te suscribas a este canal. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 17, la última jornada de la Liga MX, y en esta ocasión amigos, el equipo de Atlas, los rojinegros, reciben en cancha del Estadio Jalisco a los tigres. Amigos, este partido se va a jugar el día de hoy sábado a las 7 pm hora del tiempo del centro de México, para que lo anoten, se programen y sobre todo, no se lo pierdan. Amigos, el equipo de Atlas, como recordaremos, vienen de visitar al equipo de Toluca. En esta ocasión amigos, los rojinegros golearon 4 a 2 al equipo de Toluca, y bueno, llegan bastante motivados. Los tigres por su parte, vienen de recibir al equipo de América. En esa ocasión amigos, los tigres terminaron por caer 2 a 0. Cracks, si el equipo de Atlas quiere liguilla directa, tendrá que vencer el día de hoy a los tigres. Actualmente el Atlas se encuentra en la cuarta posición con 26 puntos, y los tigres se encuentran en la segunda con 32 unidades. Y bueno cracks, cuál es el horario y en qué canal pasarán este gran partido, el partido entre tigres y Atlas, lo podrás seguir por la señal en vivo de EasyTV, únicamente va por el canal de aficionados y dará inicio a las 7 pm hora del tiempo del centro de México. También, si tú tienes Blim, puedes buscarlo en la aplicación de Blim, en la sección de televisión en vivo, ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.